Estoy en mi habitación, del hostel, solo. Acabo de encontrar una rata en la cocina. Me voy a escapar. No sé qué hacer. Son las 2 de la mañana. No puedo dormir. Yendo a hacer algo que me haga feliz, caminando por las calles, en la soledad de la noche de Vilna. Me vengo a refugiar. En la sociedad de consumo, vengo a Máxima. Supermercado abierto a las 24 horas. La verdad que es increíble que haya un supermercado abierto a las 24 horas. Muchos me podrán decir, bueno, yo estuve en Madagascar y también hay supermercados abiertos a las 24 horas. Bueno, para mí, nunca fue visto algo así. Vamos a descubrirlo. Son las 2 de la mañana. Hay gente comprando. Es sorprendente. Tenés que poner una moneda de 1 euro para agarrar el carrito que después te la devuelven. El laburo sería ir a agarrar carritos y hacerse de 1 euro. O sea, vean. Si quiero sacarlo, no puedo. Entonces pongo acá una moneda de 1 euro. ¡Pum! Se soltó. Y tengo la moneda ahí trabada que la voy a poder sacar cuando termine la compra. Me tengo que acordar. Bueno, para poder bajar la tristeza, llame a mi amiga Katia que me venga a consolar del problema de la rata. Estaba equivocada. Está abierto 24 horas. Te lo dije. Estaba equivocada. No me creía, Katia, cuando le dije de venir que estaba abierta a las 24 horas y que son las 2 de la mañana y que estamos acá, comprando. Si yo estuviera alto y estuviera aquí en el medio de la noche... Como si una rata aparezca. Claro, algo que estoy pensando es no dejes el carrito solo porque te hicieron 1 euro. Me pregunto por qué venden esto justo ahora. Lo mejor que tiene este supermercado, además de estar abierto a las 24 horas, es su sección vegana. Vendemos acá este queso. De tofu. Los probé todos. Probé todas estas cosas. Parece queso de verdad. Pero es todo vegano. Incluso este es como un queso rallado. Acá tienen los precios. Tipo 4 euros. Este vale 1 euro. El queso de máquina para hacer unos sándwiches. Tenemos tortas. Esta torta me estaba comiendo hace un rato mientras apareció la maldita rata. Tenemos imitación a jamón. Pero de soja. De todo. Para una excelente vida vegana. Miren la cantidad de bebidas blancas que hay de vodka, es algo impresionante. También los whiskeys son increíbles. Tenemos claro que sí vino argentino. Por ejemplo, tenemos algunos que son buenos, otros más o menos. Por ejemplo, un Santana, que es un vino no tan bueno. 6 euros. Es algo un poco mejor. Tipo este, familia de Bianchi. Está a unos 10 euros. Es un típico plato lituano de la pastelería local. Un típico postre, hecho de huevo. Algo que se caracteriza a Lituania es en la cantidad de quesos que tiene. Las variedades son impresionantes. La verdad que mucho no entiendo de quesos, pero miren lo que es. Hay de todo, de todo tipo. Siempre la Coca-Cola, un bien homogéneo, referenciando los precios de una ciudad. Como verán, hasta ahora no hay cajas abiertas. Pero tenemos este lugar donde escaneamos nosotros mismos los productos, sin cajero. Miren. Y yo mismo me hago el cajero. Bueno, hay que comprar la bolsita. ¿Cuánto crees? ¿Dos? 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 ¿Qué? Put the item on squared area. Please wait for the assistant. Ay, la puta madre que te parió. Porque ella cree que yo tomo más. Put the item on squared. Bueno, vamos a pagar. Listo. Pago y me voy de máxima, sin tener contacto con un ser humano y haciendo todas las compras. Vamos a guardar el carrito para que me vuelva el euro. ¿Qué es el euro? Oh, shit. This one goes in there. This one. Ah. Here, el euro de vuelta. A disfrutarlo. This one goes in there. 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 Gracias.